Viene una viejo, grandisimo, que tremenda, una, dos, mas de dos cuartas. ¿No era el lagarto? ¡Es el lagarto! ¡Viejo! Se me hizo traerlo a El Salvador. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Qué paisaje es aquí! ¿Cómo ves? ¿Le gusta El Salvador? Una chulada, ¿no? ¿No le gusta? Sí, cómo no. No se crean, estamos acá en la Florida con el viejo Steven. Como siempre, esto lo hacemos una vez al año. Una vez al año. Si hay chance o dos. Si hay chance o dos. Vamos a ver si encontramos la mega, mega tilapia de 3, 4, 5 libras, ¿no? Vamos a ver. Estamos viendo que el agua ha bajado bastante acá en este lugar. Que lo normalmente es un poquito, que unos 10, unos 8 pies más, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Eso es lo que ha bajado. Así que vamos a caminar ahí por el monte, a encontrar unas lagunitas o canales allá adentro. Unos lugares secretos del viejo. A las personas nuevas que van llegando al canal y así mismo a la página de Facebook. El que no conoce el viejo tiene un canal y una página de Facebook. ¿Viejo cómo se llama? Mesías Outdoors en YouTube y Mesías Outdoors oficial en Facebook. Vamos a dejar el enlace de sus páginas aquí en este video. Así que vamos a ver si nos encontramos con una 10 tilapia, hacer un dore ahí. Que eso, la verdad, es lo mejor. Así que vamos a darle. Bueno, aquí vamos llegando al lugar donde otros años nos ha dado buenos resultados. Siempre se anidan aquí la mojarra, pero nunca habíamos venido que estuviera el agua. Mira, 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 mira. La escopeta, la escopeta. Esos patos son de los buenos. Sí, sí. Bueno, como les decía, nunca me habíamos venido y que el agua estuviera. Viejo, mapache, ¿sú? Viejo. Ya vino gente aquí. Sí. Sí, ya. Yo voy a dejar aquí mi sujeto. Una. Dos. Tres. Tres. Pequeñas, ¿no? Están buenas. No se me caiga, pues. No hombre, viejo. Tamaño perfecto, viejo. Uff. De la rosita. Y de la... No, ese es un... Ese es un... Ese es un... Ese es un... Sí. Qué tremenda. A ver, viejo, levántalo. Esta es una mojarrita, mira. Una... Ya está buena esta. Un platito. Uff. Perfecto para comer esa. Se ve que está flaca, como que ya pusieron los huevos. A ver el chiner, viejo. Está grande el chiner. Como de una libra. Mira. Carnada, pavagre. Ese viejo. No hombre. Mmm. La mató. Ahí va. Como quiera esa... Aquí la consideran plaga. Malas noticias. Uno de los lugares... Donde por dos años tuvimos una buena pesca acá. Pues lastimosamente, no sé qué pasa. No sé si es muy temprano en el tiempo. O el agua está muy baja. Pero vean eso. En cuatro está rayazos. Solo una mojarra. Vamos a ir... Río arriba. A ver si podemos encontrar un buen lugar. Y he perdido llevar unas... Unas veinte que me lleve a casa. Suficiente. Porque vengo desde lejos. Está bien bajo ahí, babio. Hago un tiro, tal vez. Está bajito, ¿no? Está bajito, pero hay más pozos en el agua. Sí. Oh, sí, estoy mirando eso. Hay mucho... Nido. No, no. No, no hay viejo. ¿Ah? No hay. ¿No? No. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, sin problema. Estoy vengo con el camino. Ah, ah! Yo diré, amigo. El que entra. no hombre viejo como va? a donde la voy a echar? para el árbol ya si no sacamos? asi como estan escasas no las vamos a perdonar jamas ahi traigo una son tulapios si que pasa? si si ahi esta la ve ahi esta el viejo captura una de buen tamaño yo habia agarrado una pequeña pero no sabemos que realmente son las canas ahi si son lisas o son carpas o son tilapias hay muchos huecos de ellas aca esta buena esta esta no adentro esta buena esta buenisimo viejo vean eso aqui esta aqui esta que tengo que comer unos 5 tacos vamos a hacer vean que chulada andale ahi le pegue vean que chulada una tilapia ahi unos gatos otra tilapia mas son buenas son buenas son buenas iban que chulada ahi esta de a una y de a una pero vamos a ir llenando con los magias elvej pero através esta esta conveniente vamos echo para atras mucha gente de estas son las preferidas pero hay que dejarlas que se reproduce me gusta ¿no era el lagarto? es el lagarto agarre el lagarto amigo agarre el lagarto como nunca me ha pasado esto mire 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 primera vez en mi vida que pasa eso lo bueno que estaba pequeño si estuviera mas grande me la rompe la andaba comiendo estos gatitos estos son familia del gato y le llaman armored catfish es parecido como al pez diablo pero es de la familia del gato estos animales feos no se puede no se puede no se puede Ya miró la que tengo acá Es la única que ha agarrado de este tamaño Eso es lo que viene Que tremendo monjarrón O sea, larga no está Pero miren lo ancho que tiene esta animala Vean eso Como que es el abio Cuatro libros Eso es Pero lo que estamos mirando es De que creo que ya pusieron los huevos Y aún así miren viejo con esto El que va a agarrar va a agarrar Miraron este rayazo Y miren eso Miren Fue un rayazo Estilo millo Pero vean eso Esta tarraya tiene más Más hoyos que Que de fábrica Vean eso Y ustedes van a poder ver Ese tarraya Miren Tres libritas mínimo Llegando a las cuatro Vamos a seguirle Vamos a seguirle Al corriero Viene una viejo Grandísima Miren No hombre viejo No Viejo Mire dos Ven a ver Después del palo la tira Porque mire dos Que salieron hacia allá No hombre viejo Esta es la mamá de todas Aquella era la La hermana a lo mejor No hombre viejo Esta está buena de pesarla Fíjese Juela viejo Uy 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 No 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 hombre Esta si es Mega tilapia Mire Mire A la rodilla Arriba de la rodilla Vean eso Que tremenda Una Dos Más de dos cuartas Y vean Ese tamaño Viejo Cinco va Fácil Cinco libras Yo para que quiero más Con esto me conformo Hasta miedo Me da viejo Dejarla Este Afuera No creo que se me vaya así Mire Así que vamos a A seguir tirándole Es increíble La verdad El tamaño De estas animales Acá Poco a poco Ya tenemos como Unas Dos horas Tres horas Quizás Ni andar Batallando Porque el nivel Del río Está bastante Bajo Pero Hemos encontrado Quizás Unas diez Vá viejo Viejo Tírele después Del arbolito Ahí corrieron Dos Nadaron Pues Van a decir Que corrieron No tienen Pasta Pero bueno Nadaron Uno de los dos Tiene que agarrar Uno de los dos Tiene que agarrar Se levantó Se levantó Se levantó De un lado No Pero es que aquí Este lado Es que está La otra Mire Hay muchos palos No te vayas a ir Dos viejos Viejos Se fue la otra Viejo Venga Ayúdame Viejo Venga Yo creo que se fue Es que está abierto Los palos Híjole Venga Mire Y la otra Así Se fue Viejo Eran dos No 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 Se va a ir Se va a ir Se fue No Viejo Sí Estaba grande No Hombre Ese sentimiento Sí Viejo Ahorita Vamos a agarrar Y eran dos No sé Si la cámara Enfocó Eso Mejor Las hubiera sacado Yo solo No hombre Es que Ya con eso Me iba a ganar Mi feo Hombre Me acordé De los amigos De El Salvador Esa no es el de Bambia Son expertos En esto Con la mano Las agarran Ellos Sí Ni modo Era buen Arrayazo Al principio Mire tres Ya después Estaban Encerrados En la atarraya Pero Ni modo Se no fueron Vamos a ver Si las agarramos Aquí para abajo Esa cara Esa que le fue a fin Por mi culpa Era previo Por mi culpa Él le fue Sáquenla Por lo menos Todo Ahí viene Un palo Lo que trae Mire Mire Por fin Por fin Por fin Y viene un bagre Buenísima Sáquenla Le faltan dos A esto es lo que viene Girme A esto es lo que Venemos nosotros Si sacamos Muchas pequeñas Pero Esto es lo que buscamos Esto es lo que buscamos Girme Esto es lo que buscamos Chulada Bueno 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 Quédate Y cuatro Lebre Tres Vas Tres 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 Feliz Tres Feliz Hijo Palo Viejo, una roja No, no, pero no le llega todavía No, 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 no No te con mentirita No, no te con mentira No, no le llega Si le llega viejo, si le llega Esto es lo más grande que he sacado en mi vida Pero viejo Vamos a medirla Récord mundial, dijeran por ahí Buenísima viejo Una vez en un video Mira a alguien que dijo que tenía récord mundial Creo que Creo que ya le gané A mí no me gana Este animal la tiene 6 a 8 libras viejo Fácil Solo un señor de México, viejo He visto que saca unas grandotes en México Un día vamos a ir ahí Tremenda Eh viejo, ¿la midemos? ¿La midemos? Ya ahorita, yo le puse señas a la mía Mire Yo le puse señas No viejo Buenísima viejo Vamos a seguirle dando Mire Lo que algo viejo Un palo creo que era No, viene Viene No muy grande pero De buen tamaño Aquí están viejo La verdad cuando empezamos Nos decepcionamos Por como vimos la situación Pero encontramos esta laguna No es muy grande ¿Qué será viejo? Una Como un rillito así Como un pequeño rillito Un canal Una lagunita En medio de la nada De la montaña Y estamos sacando Puros monstruos La verdad Excepto estas Que son como De libre y media Pero Esto es lo mejor Viejo Ayúdame ¿Qué pasó? Hasta la rodilla se me enterró Vean eso ¿Te ayudo? Sí Espérame No, no, no Para acá Para allá Lo estoy agarrando al contra Vámonos Vámonos Ay viejo Viejo está pesado Ya ahí va Bájale a las hamburguesas ¿A dónde va? Puro chico de ley Ah, yo pensé que iba al McDonald's McDonald's engorda Jajajaja Viejo Uy viejo Uy viejo No, mejor no venga Miren Son monstruos Son monstruos Son monstruos Que tremenda Monstruos Monstruos La verdad Vamos a seguirle Porque Vienta Que te voy a tirar El disco No te vayas A ir Porque Esta Ya poniendo Esos huevos Se van Por eso Nosotros aprovechamos Ahorita Que las encontramos En los nidos Es donde Donde ellas están Por el momento Vivo, tirele ahí Sí Al lado de cerca No, al lado de cerca Ah, ok Luis, saco algo Ahí Voy al otro lado del palo yo Pues chéle Vámonos Vámonos No, no, no Sí Viene llena No, no pues Una pues No, viejo Véjo 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 Se fue Viene por fuera o qué Véjalo Mira No, hombre Se fue la tercera Qué monstruo Véjo No, hombre La voy a agarrar La primera Mira La primerita Qué monstruo Vá Buenísima, viejo No, hombre Está matando Ey Ha estado mejor Que las otras veces Sí, está mejor Empezamos ¿Sabes por qué? La emoción Por el lugar Donde están Sí, la verdad Que Casi nadie viene Para acá Porque está lejos La única forma De llegarle Es arriba Arriba Y está lejos Hemos batallado Porque La poca profundidad Del río Tenemos que bajarnos Del bote Pucharlo Porque el motor Pega Pero la verdad Esto Uno no se arrepiente Por La cosecha Chequense Nomás Es que Este tipo De tilapia No donde sea Se dan Con estos filetes De aquí Se hace un buen Ceviche Tranquila Tranquila Que te como Ja, ja, ja Esta rayazo Merece mojarras Traigo una Viejo Un monstruo Otra Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh Jo, 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 jo Ja, ja Ahí está viejones Mire Vámonos Porque me va Creo que ha sido La mejor pesca Para mi Con atarraya Porque creo que He agarrado Como 6 Vean esta Como de unas 3, 4 libras Aquí agarré Unos peces Que los vamos A tener que Dejar afuera Son tremendos Peces Diablos Aunque no son Malos Para comer Pero En este caso No andamos Detrás de ellos Son los famosos Pez diablos Esto tenemos Que dejarlo Afuera Del agua Porque Esto Acaban con Toda la especie De huevos De los demás Peces Que son nativos Y así mismo No nativos Este tamaño De tilapita Pues obviamente Acá Se dejan ir Este es un tamaño Aceptable Ya para comer Pero la vamos A dejar ir Ahí está otra Buenísima La verdad Vean Vienen 4 o 5 Creo que vienen Pero Solo vamos A llevar Este monstruo Nada más Cuidado Imagínense Si yo fuera Bueno Para tirar La atarraya Fuera Animalero Que agarrara Estas Se van Al agua 4 Vean Otra Esta está buena Ya me gustó Vean Solo Blanca No estamos Agarrando Ni 4 Ni 5 De cada Atarraya Pero Imagínense Ya les vamos A mostrar Cuantas Hemos agarrado Vean Tremendas Animalas Solo en este Rango Ya saqué 3 De estas Y pues Durante Sigan habiendo Vamos a Seguir tirando Ahí están Ahí están Ahí están Hoy traigo Muchas Pero Muchas Vean Vean Eso Nombren Ahorita Les voy A contar Wow Cuéntelas Diego Cuántas son Estamos A contarlas Ahí Cuántas son Una Dos Uy Esta una buena Tres Cuatro Van a hacer Unas diez Quizás Cinco Con la Grande Este Record Mira viejo Seis Siete Ocho Nueve Cuántas Ahí Acá Acá van Acá van Cuántas van Aquí van nueve Diez Con la que tengo La mano Once Trece Catorce Quince Diecisiete Diecisiete Mojarras De las diecisiete Solo vamos a Llevar Que una Va Si Una Nada más Si Caso Dos Ahí Más O Menos Si Hay Una Pero Como Están Vamos a Liberar Para Que Venga Tres Libras Si Y Pues Bueno Vamos a Acabar Aquí El Video Viejo En total Son Unas Treinta Va Yo Creo Que Si Treinta Pero Mire Como Estos Monstruos Créanme Que La Verdad Es El Lugar Favorito Para Mi Para Lo Que La Pesca Tilapia Así Que Muy Siempre Hablándole A la Cámara Porque Yo Andaba Emocionado Por Otro Lago Tratando De Agarrar Estos Monstruos Viejo En lo Personal Ha sido La Pesca Con Atarraya Más Mejor Para Mi Mi La Mejor La Mejor Porque Yo No Se Tirar Atarraya Siempre Sacaban Una Dos Tres Nomás Ya Y Lo Que Tenga Que Tenga Decir Ahí No Nada Gracias Por Acompañarnos Como Siempre Y No Ojalá Que Se Vaya Contento Que Es Lo Gracias A Ustedes También Y Si Les Gosto El Video Compártanlo Suscríbanse Al Canal Y Nos Vemos En La Próxima